Un día antes del ingreso de los estudiantes, el personal de los establecimientos educacionales se tomó el examen PCR para la detección del COVID-19, para así tener un retorno más seguro a clases. El operativo que se efectuó en los establecimientos educacionales lo realizó el equipo de búsqueda activa de casos, o BAC, partiendo por la Escuela Básica de Pozón Monte y el Liceo Alcalde Sergio González Gutiérrez. El equipo de BAC está disponible para la realización de estos exámenes en su barrio. Si hay dirigentes sociales que quieran agendar, o vecinos que vayan a realizar una actividad masiva, pueden concurrir a solicitar un operativo en su población. Felizmente pudimos hacer las coordinaciones para hoy día, el 1 de marzo, con nuestro funcionario a trabajar. Poder hacer esta toma de PCR, este BAC, este búsqueda activa de casos, que obviamente nos beneficia porque ya los resultados perfectamente pueden dar las luces ciertas de un posible contagio entre funcionarios. Así que hoy día estamos contentos de poder recibir a la gente de salud acá en el liceo para poder hacer esta búsqueda activa y así preventivamente poder evitar contagios y situaciones de los colegas. El equipo de BAC es el que está ubicado en Calle Aldunate, Casa Esquina Comercio, en la sala de toma de muestras. También pueden recurrir cualquier persona de manera individual a la sala de toma de muestras, con el único requisito de no tener síntomas asociados al COVID-19. Importante es tener presente la recomendación del Departamento de Salud, que si una persona tiene síntomas debe recurrir a la unidad de urgencia, o SAR, ubicada en Calle San Isidro, entre el 21 de mayo y Estación, detrás del edificio del CESFAN.